Lo voy a emplatar en un vaso, como en un repostre. He hecho un licuado de frambuesas. Las frambuesas las he comprado congeladas, luego las he dejado de congelar. Y cuando no esté bien todo descongeladas, pon la batidora con la batidora. Luego, encima voy a ponerle galleta reo, pero muy picada, porque esto es muy ácido y con esto le da un toque dulce igual. Con el ácido este lo que hacemos es salivar y limpiar la boca. Y luego arriba de todo esto le voy a poner tres granos de granada, porque cuando frutas también tiran agua y también hace su labor de limpieza, que es lo que lleva el repostre ahora. Voy a pintar las frambuesas. He mostrado lo de las frambuesas. No mucho, porque ya que es un repostre... Ahora le tiramos lo de... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero colocamos los granos de agua. Vamos, ponemos la cuchara y le tiramos. Vamos, ponemos la cuchara y le tiramos. Vamos, ponemos la cuchara y le tiramos. Vamos, ponemos la cuchara y le tiramos.